...es que todos nos gustamos para la salle a ese niño. Qué bonito es que él juntarnos cada año a los pies de su rebaño, en su pobre pesebrillo. Porque ya llegó la fecha que yo esperaba, que la derecha y cantaba de mi niño y hasta hoy. Mira qué carita. Me pica que ya nos vamos, que hay que seguirle cantando, porque ese niño dio. A ver el pedido mira, a cantarle al niño, mira, porque ya un amor es fuerte, porque ya nació. Canta el mando, que hace niño tan divino, dale fuerza a mi cariño, que ha nacido el niño dio. A ver el pedido mira, a cantarle al niño, mira, porque ya un amor es fuerte, porque ya nació. Canta el mando, que hace niño tan divino, dale fuerza a mi cariño, que ha nacido el niño dio. Qué bonita es la fecha del calendario, en que todos nos gustamos para cantarle a ese niño. Qué bonito es, que nunca nos da daño, a los pies de su rebaño, en su nombre es el pedido. Mira qué carita. Mira qué carita. De prisa que ya nos vamos, que hay que seguirle cantando, porque ese niño dio. A ver el pedido mira, a cantarle al niño, mira, porque ya un amor es fuerte, porque ya nació. ¡Suscríbete al canal!